¡Suscríbete al canal! También colectada con otros detalles que no lo contamos quizás en su momento porque la investigación de cierta manera con el tiempo también avanzó y terminó agregando cosas que hoy ya podemos contar. Evelyn era una mujer independiente, 23 años, bastante joven, que decidió iniciar una relación y quizás su error haya sido enamorarse del ex marido de su hermana. Y la que pasa a ser la protagonista también en esta historia es ella, Marilyn, la hermana de Evelyn, porque la autoría, al menos intelectual, de su muerte, Evelyn, ¡Suscríbete al canal! ...cuando llegaba a su domicilio el 2 de agosto del año 2011. Los autores, Marilyn, Mitchell, Evenhart, su hermana, paraguaya, 10 años mayor, 34 años. Va a Río Mariscal Estigarribe, Asunción, el domicilio consignado, autor intelectual del crimen, al menos según la investigación en su momento. El otro sospechoso es Guillermo Escobar Cortaza, paraguayo, 26 años, domiciliado en el barrio Jara de la capital. Él es el nexo entre Marilyn y el sicario contratado para cometer el crimen. El otro autor es Emilio Ismael González Segovia, también paraguayo, de 28 años, del barrio Espíritu Santo. Es un suboficial segundo de la Policía Nacional. Él es el sicario según la investigación, fue contratado para cometer el crimen. Y el pago para ellos fue de 40 millones de guaraníes. Y ahora vamos con la historia. Y tal como decía un pequeño adelanto dentro de la ficha técnica, el crimen ocurrió el 2 de agosto del año 2011. Evelyn llegaba a su casa y en ese momento sucedió. Todo apenas se abría el portón de la vivienda, detrás sonaba el ruido del motor del sicario. Y en ese momento las detonaciones que finalmente terminan con su vida. ¿Qué pasó? Como cualquier otro día, Evelyn Michelle Everhard condujo su Toyota Corolla hasta la escuela donde estudiaban en el primer y el quinto grado su hija de 6 años y su sobrino de 10 años. Al ver que estacionaba el auto, los niños corrieron hacia ella. Subieron, encendió el motor y lo puso en marcha hacia la zona norte de Fernando de la Mora. La claridad del día empezaba a apagarse, cuando el reloj que alcanzaba las 18 con 15 minutos de la tarde del 2 de agosto del año 2011. Finalmente, Evelyn detuvo lentamente su automóvil entre las calles Mompox y Colón. Como tenía que bajarse para abrir el portón, abrió la puerta del coche y en ese mismo instante se le acercó un hombre. El desconocido antes bajó de una moto, caminó directamente hasta ella, tenía un revólver en la mano. El asesino, sin decir una sola palabra, con los dos niños de testigos, apuntó directo al rostro de esta joven y luego disparó sin más vueltas. El proyectil le destrozó la cara. En cuestión de segundos, Evelyn falleció, mientras su asesino caminaba tranquilamente hasta la moto. El pistolero escapó del lugar antes de que algún vecino se asomara, alertado por el estruendo que retumbó bastante fuerte. Pero los gritos de los pequeños e inocentes testigos fueron los que realmente alertaron a todo el barrio. Alrededor de la escena del crimen, la gente empezó a amontonarse. Avisados sobre lo ocurrido por los lugareños, llegaron los agentes de la comisaría local, también los familiares de Evelyn. Impactados, sus hermanos miraban el escenario de un crimen que generó un fuerte impacto en la ciudadanía. No comprendían la sangre fría del sicario que la mató ante la mirada de dos niños. Igual de consternados estaban sus parientes. Entre ellos, su hermana Marilyn Michelle Everhart, a quien más afligida se le notaba secando a cada tanto sus lágrimas. Mientras contestaba con desespero llamada. Nadie podía comprender lo que realmente estaba sucediendo. En ese mismo momento, las circunstancias invadieron de dudas a la policía. La fiscal Marlene González llegó acompañada de una comitiva de investigación de delitos conformada por policías de la División de Homicidios. En el auto, Evelyn tenía todas sus cosas. Su teléfono celular, la cartera, dinero en efectivo. Su verdugo no se llevó nada. No tuvo tiempo al menos de llevárselo. Eso llamó la atención de los agentes de policía. Para ellos, desde un principio se descartó que el móvil sea un robo. Por el relato de las víctimas secundarias y también directas, los niños, la policía, ya tenía claro como posible hipótesis de que podía tratarse de un crimen por encargo. Evelyn no tenía enemigos, pero su muerte fue planeada perfectamente y dentro de su entorno familiar. Y ahora vamos a conocer, según el detalle forense en aquel momento, cómo es que murió Evelyn. Un impacto de bala en el rostro, un único, fue el que acabó con la vida de esta joven. De acuerdo con el informe que elaboró, o elaboraron en este caso, porque fueron varios, los peritos de criminalística, durante la autopsia, el disparo se realizó a quema ropa, un disparo a corta distancia. El proyectil del disparo realizado ingresó por el ojo del lado izquierdo del rostro. Evelyn falleció instantáneamente en el lugar. La muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por disparo de arma de fuego. Esto lo expliqué en varias ocasiones. El shock hipovolémico es a consecuencia, en consecuencia, perdón, de la pérdida excesiva de sangre del cuerpo, en unos pocos minutos, y eso genera una falla multiorgánica. Esa fue la consecuencia, finalmente, de la muerte de Evelyn Evenhart. Concluido esto, pasó el tiempo, y esto, digamos, cuando digo, me refiero al tiempo, el espacio-tiempo no fue mucho para que los investigadores comiencen a hacer su recorrido por el lugar buscando algún tipo de pista. Ubíquense en el mesa, valga la redundancia en palabra, en el tiempo. Año 2011, ya se contaban con sistemas de cámaras de seguridad en el lugar. Habían también algunos testigos, eran más auditivos, dada la hora en que había ocurrido. Entonces, se podía más o menos situar la policía hacia dónde tenían que ir a buscar algún tipo de pista, filmación que pueda ser válida al momento de identificar al tirador. Las hipótesis, a lo largo de la investigación, fueron varias, eran muchas de hechos que se tejieron. Se habló incluso de una cuestión de drogas, de por medio. También, esto por una llamada anónima, se cree que esa llamada anónima que se hizo dentro de la investigación fue más bien para despistar a los investigadores porque, principalmente de la familia. Entonces, siempre que un investigador va a comenzar su trabajo de campo, analiza el primer anillo, el más íntimo de la víctima, esa es la familia, puede ser un novio, puede ser el esposo, la familia, el primer anillo familiar, la mamá, papá, como esté compuesta. Y después empieza a abrirse hacia terceros. Y la otra vertiente es lo que haya en la calle, si es que ocurrió esto en una zona abierta, el asesinato. Entonces, todo lo que salía de la familia era tomado por la policía, por los investigadores, y ellos no sabían que esa información estaba contaminada de alguna manera. de alguna manera. Entonces, ahí es donde se complicaba los primeros pasos investigativos porque lo que venían de la familia tenía una cierta motivación de desviar la atención. No se estaban dando cuenta de que la idea era despejar hacia otro lugar la hipótesis de quién podría haber ordenado la muerte de Evelyn. no se robaron absolutamente nada, no se llevaron su vehículo, no se llevaron la cartera, ningún objeto de valor. Ella tenía un disparo de corta distancia en la cara, en el ojo. Eso era un mensaje puntual. Y la policía quería saber por qué. La investigación Bueno, realmente fue una investigación bastante compleja porque partimos de un hecho de asalto en principio que luego el avance de la investigación atendiendo al análisis ya realizado a fin de determinar la verosimilitud de la información recabada en ese momento. Después de un tiempo eso giró, digamos, sobre la hermana de Evelyn. Las circunstancias del crimen sembraron muchas dudas en los investigadores que desde el principio intentaron comprender por qué la habrían matado para así empezar a trazar una línea investigativa en busca de los autores. ¿Quién tenía motivos para desearle la muerte a una joven madre? ¿Quién ordenó el asesinato? Esas eran las principales preguntas. Para los investigadores el homicidio fue perfectamente planificado y el autor parecía ser una persona con pleno conocimiento y también un buen uso del arma. Pero no fue hasta recibir una llamada anónima que empezaron a fijar su interés en el entorno familiar y puso a la congojada hermana Marilyn Mitchell Everhart a encabezar la lista de sospechosos. Marilyn la mandó a matar, dijo al otro lado del teléfono una voz masculina que llamó a División de Homicidios de Investigación de Delitos. El teléfono lo atendió el entonces oficial inspector José Delgado y la policía centró su atención en la hermana de Evelyn. El Ministerio Público solicitó a la empresa Telecel el extracto de llamadas entrantes así como los mensajes de texto y salientes también de una serie de números telefónicos teniendo como base la llamada anónima y detectaron un número registrado en su línea como perteneciente a Marilyn y descubrieron que estaba a nombre de un empleado de ella Guillermo Escobar Cortázar. Indudablemente que el entorno fue muy importante el análisis de esa información recabada de la digamos especialmente del secretario de de la supuesta responsable de esta muerte hoy ya condenada. Uniendo cabos verificaron tres números en constante contacto Marilyn Guillermo y Emiglio Ismael González Segovia el sicario de quien la policía al principio no tenía muchos datos solo la declaración de los niños que llegaron a verlo en el fugaz instante en que mató a Evelyn de un disparo. Han indicado digamos ciertas características de la persona buscada bueno hablando de una persona delgada de cabello corto de testrigueño y las características de la de la prenda que vestía nada más. ¿Facialmente ellos pudieron dar detalles de cómo era esta persona? Facialmente no tenemos hasta ahora informe sobre eso. No hemos descartado nada de no sabemos todavía de dónde proviene cómo ni nada pero tenemos estamos aislando algunos algunos cabos sueltos como se dice. Las sospechas sobre Marilyn fueron confirmadas por la propia madre de ambas Frida Everhart aunque al momento del crimen vivía en España según ella su Marilyn constantemente amenazaba y agredía a su hermana e incluso a ella. Diez días después del crimen el 12 de agosto del año 2011 fueron detenidos Marilyn Guillermo y Amigdio. ¿Qué puede decir de todo esto Marilyn? Cuidado, cuidado, cuidado. Dale, gracias. Amigdio, ¿qué decís? Amigdio, vos le mataste. Amigdio. Vos le mataste a la chica. Vos le mataste a Evelyn. Vos le conocías a Evelyn. ¿Qué puede decir, Amigdio, de esta supuesta de curación con el asesinato de él? ¿Por qué pensás que te implican en este caso? ¿Es cierto que te ofrecieron la suma de 40 millones, Amigdio? La próxima de que te ofrecieron de la chica. ¿Qué pasa de ver? No, sería un animal. Probable conocer a Guillermo Escobar. Guillermo, por favor, ¿es tú conocido? De acuerdo a las pesquisas realizadas, la hermana estaría involucrada como supuesta autora moral de este hecho. El cerebro de tu embarazo. Efectivamente. ¿Y el policía ¿cómo es el policial? Y el personal policial, lastimosamente para nosotros como institución, sería el autor material. ¿Y Guillermo, en este caso, qué papel va a tener? Guillermo, ¿cuál? Guillermo sería el intermediario, el que estuvo negociando con el, con Emigdio para poder perpetrar este hecho. En ese momento, los investigadores ya tenían trazado todo el historial del plan criminal a través del cruce de llamadas. Un plan criminal. Mucho es que costó, digamos, descontaminar todo lo que caía en la policía, todo lo que entraba como información y entrar en ese proceso de esterilización de la información necesitaba de mucha ayuda y como les decía, si bien salía contaminado el seno familiar producto de aquella llamada anónima que hablaba sobre una cuestión de drogas, también había algo más que surgió de ahí, de ese seno familiar y fue una de sus integrantes que desnudó una cuestión doméstica y era esa relación que les conté al principio, la relación que había entre Marilyn y Evelyn que a su vez generaba un efecto muy virulento en la familia, un efecto que alcanzaba sus ondas expansivas de virulencia, alcanzaba también a la madre, habían amenazas, cuestiones muy densas y eso hizo que la policía prestase atención y diga, señores, acá hay algo, esto puede ser emotivo para que a Evelyn la hayan matado de esta manera, tan violenta, entonces por eso es que deciden investigar a una de las mujeres que ese día de la muerte de Evelyn se mostraba más que choqueada, impactada, muy afectada por la muerte de su hermana, esa era Marilyn y en el cruce de llamadas comienza a desnudarse un plan criminal. El plan criminal Los cruces de llamada desnudaron todo el plan criminal que organizó Marilyn para asesinar a su hermana más de un mes antes del homicidio. El entonces oficial Marcial Castillo se encargó de verificar una por una en las llamadas y contactos realizados entre Marilyn Michelle Everhart, Guillermo Escobar Cortázar y Emigdio Ismael González Segovia. En total fueron 79 las veces que se comunicaron desde el 4 hasta el 22 de julio, fecha en que se interrumpieron las comunicaciones entre ambos y se reiniciaron al día siguiente del hecho, del 3 al 12 de agosto. Cuando fueron detenidos, los investigadores también analizaron llamativos mensajes enviados días antes y posteriores también al asesinato. En uno de ellos, el 19 de julio del año 2011, decía, se me complicó todo, me están controlando los de Tigo, ayer me pillaron, estoy mal, mejor esperar que se calmen las aguas. Otro mensaje decía el 31 de julio, decile al tipo que se esconda bien, que no le vea Alan, los últimos del 7 de agosto. Uno de ellos parecía un mensaje de fidelidad a Marilyn, de eso no te quede la menor duda, no quiero ser el próximo, que sea él no más tu víctima. Y el otro dando ánimos, que Dios te guíe en estos momentos tan difíciles. Yo no soy nada ni nadie para juzgarte, pero si así fue, te perdono y te envío mucha fuerza para lo que se vendrá. El resumen menciona que Guillermo cruzó llamadas con el número personal de Emigdio, en 5-1 y 28, con un celular de la empresa Alverdín, número corporativo asignado a la empresa de Emigdio, María Estela Cabrera de González, y que solía utilizar el policía. Probablemente que la información técnica fue bastante eficaz en ese sentido, porque no encontramos otros elementos que podían vincularlo de una manera digamos más directa como algún circuito o la identificación del arma a través de la bala que fue extraída del cuerpo de la víctima. Entonces, se estuvo trabajando ya con informes técnicos de otro tipo, como serían en este caso las telefonías. En los extractos de llamadas entre el 4 y el 21 de julio que se realizaron las primeras llamadas, en ese momento se cerró la negociación para ejecutar el crimen. Luego, hubo una pausa por un largo periodo hasta el 3 de agosto que Guillermo recibió una llamada de emigrio. Hoy estamos recordando el asesinato de Evelyn Evenhart. Año 2011, era agosto cuando esta mujer de 23 años llegó a su casa y fue asesinada por un sicario desconocido hasta este momento de la narración de nuestra historia. Pero la policía comenzaba a sospechar de alguien de su familia. A la vuelta del corte vamos a tener más detalles de lo que había ocurrido en ese año. No se despeguen. era el año 2011 cuando Evelyn Evenhart, una joven empresaria, llegó a su casa, 23 años ella, llegó a su casa para ya descansar el día, puesta la noche, decidió meter el vehículo como lo hacía siempre, pero un sicario solitario la mató. Le dio un balazo en la cara, en el ojo izquierdo, eso acabó con su vida prácticamente al instante. En ese momento la policía, la fiscalía algo confundía, no tenía demasiado en relación a la investigación porque amenazas, digamos, en lo comercial y otras cuestiones no había. Pero sí, después de una llamada anónima que hablaba sobre supuestos hechos de narcotráfico, comenzaron a despertar ciertas dudas en la policía teniendo en cuenta que no había en Evelyn un perfil que pudiera conducir a un hecho de narcóticos. Después, un dato muy importante que surgió del seno familiar de la madre para ser puntual de Evelyn les habla de un problema de un hombre, una relación con... ¡Gracias por verlo! Un profesional de las armas. Proveniente de una lejana localidad de las chaqueñas tierras de Alto Paraguay, emigdió Ismael González Segovia. Emigró hacia la capital para cumplir un sueño, ser policía. El suboficial ejercía una intachable labor hasta que la necesidad lo golpeó. La enfermedad de un pariente lo llevó al extremo de su moral y pasar la línea de un ejecutor de la justicia para convertirse en un criminal. El policía desde hacía tiempo arrastraba problemas financieros que sus propios camaradas certificaron en un juicio. Hasta su propia arma reglamentaria la empeñó en aquel tiempo. Por casualidades de la vida, algún tiempo antes del asesinato, conoció a Guillermo Escobar Cortaza, en la canchita de Acostañú, en el barrio Jara de Asunción. Compartieron muchas tardes de chutes en el campo de juego, ubicado muy cerca de la comisaría 19 Metropolitana, donde Emigrio prestaba servicios. Sabiendo de la difícil situación que atravesaba, Guillermo lo contactó el 4 de julio del año 2011 y le propuso hacerse cargo de la tarea de matar. En aquel tiempo, Emigrio vivía en la ciudad de Villa Elisa, hasta donde fue Guillermo para entregar de los celulares cabrito, de manera que pueda comunicarse hasta el día del crimen. Emigrio González reconoció que Escobar lo contactó para matar a alguien, pero dijo que no realizó el trabajo. Según él, los 5 millones de guaraníes que pidió eran para borrar un cruce de llamadas y no ser involucrado en este hecho. Sin embargo, su participación en el crimen, con el valor agregado de ser un profesional en el uso de armas para cometerlo, fue confirmado por el propio contratante. Él confesó cómo ocurrió todo. En esta parte de la historia vamos a hablar de Guillermo. Guillermo es un engranaje importantísimo dentro de esta historia. Y vaya el juego de palabras, porque este hombre, este secretario de confianza, que trabajaba en el taller mecánico del ex esposo de Marilyn, que después pasó a ser este inmueble manejado, administrado por Evelyn, y a su vez entrar en discordia, porque eso fue elemento de codicia de Marilyn, y se cree que por eso es que también se suma al elemento de sentencia de muerte, decide confesarlo todo. Pero el peso de esa confesión no hubiese significado nada si es que no lo hacía la persona correcta. No era lo mismo contárselo a un compañero de celda, a una autoridad penitenciaria. No era lo mismo contárselo a cualquiera, sino a un miembro de la familia Ebenhard, y esta era a la mamá de las hermanas. La que iba a escuchar, entender, comprender, y quizás tener ese descanso de que se hizo justicia, o se estaba haciendo, porque esto estaba en proceso investigativo, todos estaban con prisión preventiva. Tener la certeza que realmente una de sus hijas planificó la muerte de la otra. Esta es la confesión de Guillermo. El nexo confesó. Los uniformados empezaron a seguir a Guillermo Escobar Cortázar. Trabajaba en el taller de chapería y pinturas que manejaba Marilyn Ebenhard. Luego de su deseparación, estuvo con ella alrededor de dos años. Luego de ser detenido, Guillermo fue indagado por los oficiales de homicidios de investigación de delitos. En un momento dado, el detenido comenzó a quebrarse y derramó algunas lágrimas. Sin mucho preámbulo, relató con detalles cómo planeó todo el asesinato de Evelyn. En su confesión confirmó que la autora moral era Marilyn y que el autor material era su amigo, el policía de la Comisaría 19 Metropolitana. Durante el juicio oral, confirmó su testimonio, asegurando que Marilyn lo obligó a conseguir el sicario que la ayude a matar a su hermana. En su declaración, también dijo que encontró en el messenger de su jefa una conversación con un extranjero donde Marilyn le decía que necesitaba solucionar un problema. Directamente, le decía que necesitaba hacerle desaparecer a su hermana porque se metió con su ex marido. Según Cortázar, lo hizo para evitar que se quede con todo el dinero que tenía su ex marido. Versiones vertidas por Guillermo nos dio, por supuesto, digamos, toda la información necesaria como para poder ir sobre una hipótesis realmente con argumentos, porque nos describió prácticamente todo lo que ocurrió para contratarlo al policía como autor, el hoy responsable de la autoría material, que, por supuesto, posteriormente esa información fue corroborada a través de informes técnicos solicitados por el Ministerio Público. También se hizo algunas intervenciones en la comisaría donde trabajaba el personal policial como otros tipos de diligencias que, por supuesto, dieron soporte a la declaración de Guillermo. Mencionó que por presión de su jefa aceptó conseguir al sicario para poder costear la salud de su hijo. Además del dinero que le entregaban semanalmente, le obsequiaron una camioneta. El monto que le ofreció a Emigdio fue de 40 millones de guaraníes. Primero le hizo una entrega de 5 millones para comprar el arma que utilizaría para cometer el asesinato y no utilizar su arma reglamentaria. Como así también la moto en la que iba a movilizarse. Al terminar el trabajo, le darían el resto del dinero. Guillermo le entregó la foto de Evelyn, la dirección de su casa y la foto de la fachada. Luego del asesinato de Evelyn, el 3 de agosto, Emigdio llamó a Guillermo y le reclamó el pago por el trabajo realizado. Pero Guillermo se encontró con una inesperada situación al consultarle a Marilyn ¿cuándo iban a realizar el pago? Marilyn le respondió que no iban a pagar los 35 millones de guaraníes restantes porque hizo mal el trabajo. Y le reclamó el hecho de que debía llevar la cartera de Marilyn para que parezca un robo, dejando pistas muy claras de que se trató de una ejecución. Entonces Guillermo le rogó que cumpla con lo pactado. Fue así que más tarde fue hasta el lugar donde realizaban el velorio de Evelyn y ahí retiró el dinero que faltaba. El proceso investigativo por el caso de Evelyn no culminaba. No era solo la cuestión jurídica, digamos. Ya con ellos con prisión preventiva igual la policía tenía que continuar arrimando elementos para poder sostener esos indicios que después tenía que luego el fiscal demostrarlo en una acusación formal o esto se podía desmantelar. Balística era una de esas cuestiones claves. Balística tenía que demostrar que el arma del policía era el arma que percutió, la bala que mató a Evelyn. El plomo estaba. Y ustedes saben que en balística el plomo percutido por un arma al salir del tubo cañón queda con estrías que con unos grabados alrededor del plomo siempre lo único que sale de la vaina el casquillo en un revólver queda dentro el alveolo en una pistola automática cae al suelo. Pero el plomo queda con unas grabaciones en unos surcos que son irrepetibles. Son propios, únicos como el ADN humano o de cualquier ser vivo. Entonces eso era fundamental porque con eso se iba a poder demostrar luego con tecnología se iba a poder someter en balística cuatro armas que fueron incautadas durante todo el proceso investigativo. Y al analizar el tubo cañón de cada una de esas cuatro armas se podía comparar las estrías que tenían esas cuatro armas con las que quedaron grabadas en el plomo extraído de Evelyn. Y ahí se tendría la certeza. El arma del crimen No era un arma cualquiera el que utilizó el sicario para asesinar a Evelyn. Según los primeros estudios de criminalística y tras la autopsia se trataba de una con alto poder de fuego. Durante la investigación fueron cuatro los revólveres incautados en poder de los sospechosos y sometidos a pericia pero solo uno de ellos fue el disparado con antelación. El arma era una de la marca Rossi calibre 357 pero no pudieron realizar la comparación científica porque las esquirlas de la escena y las que fueron extraídas de la víctima no eran aptas para el análisis. Este fue un tropiezo que atravesó la investigación puesto que nunca se encontró el arma del crimen del cual se efectuó el mortal disparo. ¿Cómo funciona el revólver? El revólver es un arma de fuego manual de repetición que cuenta con un tambor recámara que se alinean directamente con el tubo cañón antes de ejecutar el disparo. Es de doble acción. Puede tirar el martillo hacia atrás antes de tiempo y luego tirar del gatillo para luego tirar la bala. O al oprimir la cola disparadora se monta el martillo y se rota el tambor alineando la siguiente recámara con el tubo. Durante la secuencia del disparo la cola del disparador apunta la cola del martillo hacia atrás y luego golpea al proyectil causando el disparo. Al mismo tiempo el gancho unido a la cola disparadora hace rotar el tambor alineando la siguiente recámara en el tubo cañón. El tope del cañón que va conectado al gatillo disparador baja para que pueda girar luego sube para asegurarlo en la siguiente posición. ¿Cómo dispara? Cuando la cola del disparador retrocede completamente el martillo se libera. El resorte principal lo lancia hacia adelante. Esto provoca que la punta percutora golpee la cápsula iniciadora y deflagrar el propelente causando una presión gaseosa que empuja la bala a través del tubo cañón. y con estas pruebas de balística más todo lo que había recogido la policía anteriormente las declaraciones la confesión de Guillermo aunque uno nunca está obligado a declarar en su contra pero puesto que esto estaba al inverso no importa el punto es que si de por ahí ustedes se están preguntando cuál es el peso de una declaración fuera de un judicio lo importante es que habían testimonios en detalles que llevaban a la policía o conducían a los investigadores a probarlo después con evidencias y con pruebas toda esta carga probatoria apuntaban a Marilyn pero Marilyn continuaba negando ella decía yo no la maté pero anteriormente ya habían amenazas Marilyn continuaba en la vista y esa rivalidad entre hermanas siempre fue muy fuerte rivalidad de hermanas sobre la mesa de investigación las pruebas eran claras todos los actores de la ejecución ya estaban identificados pero la policía seguía siendo poco clara la principal pregunta de investigación era ¿por qué la mataron? y la rivalidad entre ellas resultó ir mucho más allá de un simple lío de dinero la relación entre ambas empezó a cambiar desde el momento en que Marilyn se enteró que Evelyn empezaba una relación con su ex cuñado Jorge Daniel Centurión de quien la ideóloga del crimen se había separado los celos de hecho comenzaron cuando Evelyn frecuentó el taller contratada por su propia hermana para trabajar con su marido Jorge Daniel cuando Marilyn y Jorge se separaron el negocio quedó en manos de la mujer luego de tomar posesión del taller Marilyn despidió a Evelyn tiempo después Jorge Daniel comenzó la relación con su ex cuñada y al enterarse Marilyn empezó a buscar una persona que se anime a matar a su hermana esa hipótesis una de las digamos la más fuerte en su momento sabíamos también que había cuestiones económicas de por medio con su expareja no obstante nosotros nos abocamos en ese momento a buscar la vinculación de Marilyn con este hecho de homicidio que indudablemente por la complejidad como se presentó realmente fue sorprendente para nosotros la vuelta que dio digamos la investigación muy cerca del primer juicio oral y público de los cuatro por los que pasaría el caso a principios del mes de marzo del año 2015 Marilyn instaló una versión que mantuvo por muchos años intentando librarse de la causa asegurando así su inocencia según su coartada el verdadero mandante de la muerte de su hermana era su ex marido que de acuerdo con su explicación tenía vínculos con el narcotráfico según ella el fiscal cristian ortiz que tomó el caso a poco de comenzar el juicio era amigo de infancia y compañero de colegio de jorge daniel y que supuestamente por eso decidió no incluirlo en la investigación Marilyn dijo que al separarse de su marido él tuvo un crecimiento económico muy grande e inexplicable y que tenía que ver con un estrecho relacionamiento con un tal Alexis Ramón Fariña Alexis era un amigo de ambos condenado en italia por narcotráfico y en aquel tiempo preso en emboscada por el mismo motivo pero el 18 de marzo del año 2015 jorge daniel rompió el silencio y en una entrevista con un conocido diario capitalino negó las acusaciones de Marilyn dijo que fue investigado por la senat la policía nacional y hasta la interpol pero nada encontraron en su contra reconoció su amistad con Alexis Fariña pero añadió que su separación con Marilyn se dio justamente porque ella mantuvo una relación sentimental con este amigo Marilyn durante años negó su participación en el asesinato incluso llegó a utilizar las redes sociales para intentar instalar su versión de inocencia pero en todos los juicios fue condenada al igual que sus cómplices y finalmente que iba a ocurrir habría o no juicio para Marilyn y los otros integrantes vamos a saberlo a la vuelta de este último corte Evelyn Evenhart asesinada por su propia hermana según la investigación su hermana víctima o presa víctima es un decir presa de la codicia porque Evelyn fue finalmente la pareja de su exesposo se quedó administrando un taller mecánico y otros bienes decide planificar la muerte de su hermana contratando a un policía por medio de un hombre de confianza de su exesposo todos terminan con prisión preventiva con frondosas evidencias que después respaldan de que Marilyn organizó el crimen de su propia hermana ya habían amenazas de muerte inclusive con anterioridad llegaría el día del juicio allá por el año 2015 y las condenas serían altas después hubo un proceso largo por anular eso tal cosa tuvo su efecto pero posteriormente habría un nuevo juicio y la cuestión no saldría como Marilyn quiso este finalmente fue el largo proceso judicial para Marilyn y todos aquellos que estuvieron detrás de la muerte de Evelyn Ebenhard primer juicio y condena final casi cuatro años transcurrieron hasta que por fin el crimen llegó al día decisivo la fiscal Marlene González que había empezado la investigación e imputado a los detenidos dejó a manos de los fiscales Keis Jiménez y Cristian Ortiz la carpeta fiscal y luego de un mes de audiencias en la sala de juicio oral y público un tribunal de la ciudad de Fernando de la Mora condenó a los acusados el ministerio público solicitó 30 años de cárcel para Marilyn y también para Emigdio en tanto que para Guillermo 7 años 7 años por haber confesado pero los jueces Rolando Duarte Leticia Fracci y Javier Sapena condenaron al ex policía Emidio González a 24 años de penitenciaría a Guillermo Escobar el ex secretario de la mujer a 18 años y a la autora moral a Marilyn a 22 años de cárcel en noviembre del mismo año el tribunal de apelaciones del departamento central integrado por Fabriciano Villalba María Teresa González de Daniel y Lourdes Cardoso confirmó la sentencia pero el 16 de abril del año 2021 la sala penal de la corte anuló asegurando que hubo errores procesales y pruebas nulas ya que se usó la declaración indagatoria de Escobar Cortaza realizada ante la policía con lo que se acusó a Michelle Everhart los ministros Manuel Ramírez Candia y Antonio Fretes votaron por anular los fallos y pese al voto dividido de la ministra Ana María Llanes que pidió confirmar la sentencia del juicio oral pero con la reducción de las penas de todos se ordenó un nuevo juicio oral y público en el año 2022 finalmente luego de más de 11 años del asesinato se realizó un nuevo juicio los agentes fiscales Otilia Aguilera y Elena Fiore Franco llevaron esta vez adelante la audiencia luego de 6 largos meses hasta que en noviembre se logró nuevamente una condena el nuevo tribunal de sentencia que juzgó la causa estaba presidido por la magistrada Lilian Flores y conformado por los jueces Blas Imás y Hugo Segovia condenaron a Marilyn Michelle Everhard a 20 años de pena privativa de libertad en calidad de instigadora del homicidio de su hermana a Guillermo Escobar a 16 años por ser el encargado de conseguir al sicario y a 22 años de cárcel a Emigdio González en calidad de autor material del hecho y así llegamos al final de un capítulo más de escena del crimen y básicamente no sé si es que dentro de todas estas cuestiones queda una moraleja lo cierto es que lastimosamente cuestiones de este tipo donde lo material reemplaza el amor de familia porque evidentemente hay que explorar lo moral la ética la moral el amor para poder intentar analizar esto es terrible ¿verdad? como es que la mente humana muchas veces se distorsiona y desvía sus preceptos más profundos o sus prioridades a la hora de encarar su vida y ya el resto ustedes seguramente podrán sacar sus conclusiones nos reencontramos la próxima semana en otro nuevo capítulo de escena del crimen y no se olviden que todos los nuevos capítulos de la quinta temporada están en nuestro canal de Unicanal en YouTube adiós de Unicanal de Unicanal de Unicanal de Unicanal de Unicanal de Unicanal